¿Cómo está? Bienvenido a Fox Sports Radio Perú. Los saluda Alan Díez, un gran abrazo. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Buenas noches. A ver, profe, lindo partido, ¿no? Lo que se va a vivir y lo que se va a jugar el miércoles por la noche por Copa América, ¿no? Sí, lindo. Bueno, un saludo para todos los que están ahí en la mesa. No logro saber quiénes son, pero un saludo para todos. Sí, un lindo partido. Un partido en el cual siento que Perú y Chile van a entregarnos un buen espectáculo. Yo creo que Chile viene de menos a más en esta Copa América, sobre todo por el tema de los rivales con los cuales ha tenido en los dos últimos partidos, sobre todo. y creo que Chile a esta semifinal llega bien parado. Ahora, ¿qué tiene que preocuparle a Perú de Chile, de este equipo chileno que, de verdad, como dice usted, viene de menos a más? Mire, yo creo que Chile colectivamente ha mejorado mucho, sobre todo lo que hizo en los partidos amistosos en base a las individualidades que ha mostrado. Yo creo que uno generalmente como técnico espera potenciar, ¿no es verdad?, las individualidades a través de un colectivo.